El maquerito, sí señora, esto está resultando un poema, un poema de vuelta, se lo va a llevar, se lo va a llevar, se lo va a llevar, el muchacho está pisado, ayúdenle por favor, amigos de servicio médico, el pantea del rancho, así sabés. Aguántame poquitito por si hay interrogatorio ahí, mientras que el muchacho no dé una buena señal, hay que aguantarlo poquitito, lamentablemente, dale pisado, lastimado, esperemos que no sea de consecuencia. Cuando un jinete está lastimado, siente las ganas, siente las fuerzas de seguir montando, pero para que eso suceda, usted tiene que aliviarlo, y la primer medicina y más económica, es con un aplauso fuerte, es el antídoto que nunca falla. Gracias.